Fui Fui, donde se apagan las parolas y no hay luz A la memoria del desván de mi raíz A cada día que soñé sin despertar A cada noche que pague para dormir Entre las calles del instinto y a razón Fui, sin el escudo que protege al corazón Te alegro de verte Hace tiempo que no te vemos aquí ¿Qué tal va todo? Aquí muchas veces la prendotilla Lo cierto es que esta vida no baja de cien Y en el desierto solo se piensa en la sed Porque ya nada nos alcanza la ansiedad De poseer hasta lograrlo sin pensar Pero el vacío sigue intacto y el valor Si, brinca asustado para huir del callejón Me alegro de verte Hace tiempo que no te vemos aquí ¿Qué tal va todo? Aquí muchas veces se hablan de ti ¡Gracias! 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 Fui, entre las calles del instinto y la razón Fui, sin el escudo que protege al corazón Me alegro de verte Hace tiempo que no te vemos aquí ¿Qué tal va todo? Aquí muchas veces se hablan de ti Me alegro de verte Hace tiempo que no te vemos aquí ¿Qué tal va todo? Aquí muchas veces se hablan de ti ¡Gracias!